La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy buenos días queridos hermanos, como todos los domingos aquí estamos. Acabamos de terminar esta semana la asamblea diocesana, en donde estuvimos alrededor de 120 personas, laicos, religiosas, sacerdotes, y evidentemente fue un encuentro bien bonito en donde experimentamos de nuevo la presencia de Dios. Comparto con ustedes el evangelio de este domingo, tomado de San Mateo en el capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Aquí nos encontramos con una de las grandes enseñanzas de Jesús. Él y toda su enseñanza gira alrededor de las personas. Cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, amar a Dios. Y el segundo, amar al hombre. Para Jesús lo importante son las personas. Y luego, naturalmente, los ritos, las acciones. Pero eso es muy importante que también nosotros lo captemos. Lo importante en nuestra vida cristiana es, ante todo, nuestra relación con Dios. Y esa relación con Dios la hacemos a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración y a través también del ejercicio de la solidaridad. Así nos encontramos con Dios. Pero el Señor también ha puesto como primer mandamiento, o por lo menos muy junto al primer mandamiento, amar al prójimo. Y el amar al prójimo da un salto grandioso, dijéramos, en todo el desarrollo, porque dice no solamente amar a aquellos que me caen bien, sino también amar a los enemigos. Allá nos lleva el mandamiento del amor. Allá nos lleva el mandamiento de amar al prójimo. No solamente a los que me son simpáticos, no solamente a los que son de mi familia, no solamente a los que son de mi grupo, sino a aquellos a los que, a lo mejor, yo no comparto con ellos ni ideas ni criterios. El Señor nos invita entonces a que nuestro amor sea un amor grande a Dios y al prójimo. Que el Señor nos dé su gracia y podamos trabajar todos los días en la construcción de su reino. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Melhor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.